Muy buenas chavales, soy Rayy19 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Citra Y si, bueno, hay novedades en el Citra, vale, han sacado un nuevo Citra antes de ayer por la noche Lo sacaron más o menos y también han sacado un pequeño parche del audio en Immortal Games, vale Pero antes de ir a por el Citra, que si no luego me avaseáis en los comentarios, quería comentar unas cosas de errores de juego Vale, lo que son errores de juego y todo eso, os voy a dejar más links en la descripción, vale, con el nombre y demás Para que luego no me avaseáis en los comentarios, lo recomendé en el último vídeo de Citra, vale Lo dije que aquí los errores, a la solucionar casi todos los errores estaban aquí, vale Os dejaré este link en la descripción, es una hoja de texto donde te vienen todos los errores, vale Te dicen después del bosque Petalia pasa esto, pues aquí te dicen cómo solucionarlo y todos los errores del juego Para que te lo puedas pasar sin tener ningún problema, vale Lo de OpenGL 3.3, es algo que me preguntáis un montón, OpenGL 3.3 me da ese error Ese error son los drivers de NVIDIA, vale, os dejaré otro link en la descripción donde podéis descargar los drivers de NVIDIA Recordad que en el último vídeo os dije, pasaos por aquí, por actualizaciones Y descargaos todo lo que podáis de ahí, vale, para tener el PC actualizado y no tener problemas Si descargáis los drivers de NVIDIA y aún así os da ese error de OpenGL 3.3, eso ya puede ser que tengáis 32 bits, etc. Recordad que aún no está para Android ni para PCs de 32 bits, vale, hay gente que dice que sí, etc. Pero yo lo he buscado, ya sabéis que yo pues soy curioso y demás, os traigo los citras chinos, hackeados, etc. Y yo lo he buscado y yo personalmente no he encontrado ninguno que funcione Así que si lo encontráis bien, me lo decís y mejor, pero yo creo que para 32 bits y Android todavía no ha salido Vale, hablando de esto, vamos a ir ya con el Citra, vale Bueno, también quería comentaros, vale, más que nada os recomendaría que esto os dejaré este link en la descripción Y este link también para que mejoréis el audio y demás El audio la verdad que ya está casi perfectamente, vale, casi que no hay ningún error ni nada Pero vamos a por el Citra que es a lo que os interesa Y bueno, os descargaríais el link en la descripción, será un archivo raro como siempre Le dais a extraer aquí, yo saldría esta carpetita, vale, del 21 y del 9 Siendo sincero, a mí personalmente me funciona igual que el último Citra que subí, vale El Citra del vídeo anterior, el Citra que subí, pues me va exactamente igual que este Parece que Immortal Games lo haya cogido y le haya cambiado algo y le haya puesto el nombre Así como Citra oficial Estos dos, no sé por qué, no me van, vale Estos dos de aquí, este de aquí y este de aquí, no me van Pero este sí que me va igual que el anterior Diréis, ¿por qué subes esto si te va igual que el anterior, no? Pues porque hay mucha gente que no le funciona Ya sabéis, como siempre, recuerdo en los vídeos Lo ideal es probarlos todos, vale Porque igual, este que me funciona a mí perfectamente A vosotros no os funciona Y por ejemplo, este de aquí arriba os funciona Incluso mejor de lo que me funciona a mí el de abajo, ¿sabes? Es en cuestión de ordenadores Según el procesador que tengáis, etcétera, etcétera Pues os irá mejor unos u otros Así que bueno, vamos a probar el Citra Para que veáis cómo funciona Algo que no, lo único que no me ha gustado de este Citra Es que aunque pongas el juego en la misma carpeta Vale, yo ahora no lo tengo Pero aunque pongas el juego en la misma carpeta He comprobado y no No sé por qué no te lo funciona Y bueno, el Pokémon Rutil Rubí Es un tema del que también me habéis preguntado un montón Que por qué Rutil Rubí Y por qué no Zafiro Omega Y etcétera Rubí Omega y Zafiro Alpha, perdón Que por qué no, no eso Porque el Rutil Rubí y el Zafiro Omega Ahí, el Star Zafiro y el Rutil Rubí Perdón, es que con tanto nombre me lío Están mejor optimizados para Citra, ¿vale? Por eso os dejé el link de estos dos juegos en la descripción Porque son exactamente el mismo juego Lo único que cambian cosas con más dificultades, etcétera Pero bueno Están mejor optimizados para Citra Otra cosa que mucha gente me dice No me reconoce las teclas, no sé qué Nada más entréis al emulador, ¿vale? Clicáis Clicáis aquí por donde queráis Yo creo que no me veis al ratón, ¿vale? Pero clicáis por aquí Y ya os reconoce las teclas Si aún así no os las reconoce ¿Vale? Vais aquí a Emulation Configur ¿Vale? Y vais aquí a Input Esto es las teclas, ¿vale? Puede ser que esto no esté bien configurado Lo que sea Le dais aquí a Restore Defaults ¿Vale? Y si habéis jugado Y se os pondrán así Si habéis jugado Wins Pro Yo qué sé DS O Game Boy Advance, etcétera Son los controles de toda la vida La A es la A La S es la B Etcétera ¿Vale? Y aquí veréis ya cómo va ¿Vale? Le vamos a poner sonido Lo tengo configurado sin sonido Porque ayer estuve haciendo pruebas de Vale, sonido normalmente recomiendo este ¿Vale? El SDL2 Con el audio stretching activado ¿Vale? Para que no se escuche como ruido de fondo Y como veis el audio pues Se escucha ya prácticamente casi perfecto Aún da unos pequeños lagazos en momentos Pero es lo que hay Está por mejorar, ¿vale? Y ya os digo Este emulador va prácticamente igual Que el último que subí Lo único que Claro, para aquella gente que me comentaba Tío, ¿no me veis? Como va bastante fluido, etcétera Va prácticamente igual O sea, va súper fluido Va súper bien O sea, que por eso lo subo Porque había mucha gente que me decía Que no le iba, ¿vale? Que no le iba bien, etcétera El emulador que yo subí Entonces os subo estos, ¿vale? Para que los probéis también Y esa gente que no podía Pues para que lo sepáis Ya sabéis que yo Todas las novedades de Citra, etcétera Pues las vais a tener al canal prácticamente al día ¿Vale? Para que no os perdáis nada Y bueno, comentado todo esto Yo ya me he descargado lo del audio, etcétera ¿Vale? Para que se escuche más o menos bien Lo mejor que se puede escuchar hasta el momento, ¿vale? Ya sabéis que lo del Citra es un proyecto, etcétera Os lo he comentado muchas veces Y que está en proceso, ¿vale? Pero yo creo que ya le queda Por mejorar algunos pequeños lagazos Sobre todo en el tema de entrar en casa Salir de casas, etcétera Siguen habiendo craseos, ¿vale? A mí, por ejemplo Hay veces que se me crasea Cuando, sobre todo cuando sales Y entras de casas O cuando entran en cinemáticas O cosas así Vamos a ser un chico otra vez ¿Por qué no? Vamos a poner aquí el nombre rápido Y etcétera Esos son los Los fallos principales Que sigue teniendo este Estos Citras, ¿no? ¿Vale? Y recordaros también que el directo, ¿vale? El directo es otro tema Del cual quería hablar Y es que mucha gente Subió el tráiler del directo Yo lo que dije en el último vídeo de Citra Es que si llegamos a 100 likes Antes del domingo, ¿vale? Hoy es viernes Tenemos ya más de 200 y pico likes Y dije Si llegamos a 100 likes Antes del domingo Prepararé un directo para el domingo Y subí el tráiler, ¿vale? Anunciando lo que habíamos llegado Etcétera Y mucha gente pidió likes Para el vídeo del tráiler Y yo dije que no Que no Mira, como veis ahí Pues aquí Pues la cinemática del principio y tal Que ya la he subido 25.000 veces Y mucha gente pedía likes Para el tráiler Y yo que no No pidáis likes Para que esto simplemente Es un anuncio, ¿vale? De que voy a hacer el directo Etcétera Que no me pidáis likes Para esto, ¿vale? Que el directo ya Yo lo dije Que si llegamos a 100 likes Yo cuando prometo una cosa Por la cumplo Y efectivamente Llegamos a 100 likes Y tendréis directo El domingo 25 A las 10 de la noche Más o menos Lo empezaremos Ya he preparado un layout Etcétera Lo he preparado todo Lo único que estoy pensando Es que el directo Durará alrededor de una hora, ¿vale? Entonces He pensado en descargarme más juegos Para probar en la emulación y tal Pero no sé si realmente dará tiempo Y mucha gente está Fijaos aquí como corre, etcétera Corre prácticamente igual que el otro Y mucha gente está interesada realmente En Pokémon Rubio, Omega Y Zafiro, Alpha Entonces creo que solo jugaré este juego Y ya para próximos directos Sí que puedo preparar otros juegos Porque en una hora Probar varios juegos Realmente no Porque sabéis que los juegos Todos tienen cinemática inicial, etcétera Y sería un poco perder el tiempo Y que al final Queriendo abarcar mucho No probaría el final nada Entonces eso Recordaros que el directo Será el domingo a las 10, ¿vale? Que no os preocupéis por los likes Que tiene el anuncio Ni nada Que llegamos de sobra a los likes De hecho mucho antes Creo que Subí el vídeo No me acuerdo si subí el vídeo El lunes O el domingo No me acuerdo bien Pero vamos Al día Al día o a los dos días Ya habíamos llegado a los likes Así que bueno Mirad cómo corre, etcétera Lo que os digo Los pequeños fallos Son un poco las puertas Pero como veis Ya está prácticamente Perfeccionado, ¿vale? Incluso habrá gente Que le vaya mejor este Yo no sé cuál me va mejor Sinceramente Ayer estuve incluso Probando los dos a la vez ¿Vale? Y me iban igual O sea que yo creo que Bueno, sí De a gusto, ¿no? Porque esto ya no es un citra hackeado Esto ya es un citra oficial Entonces quiere decir Que Immortal Games Se está acercando a la perfección Etcétera Entonces ya quedará poco ¿No? Yo espero que Para navidades Tendremos un emulador De 3DS ya perfectamente A no ser que pase algo Yo espero que para navidades Ya haya un emulador De 3DS perfecto ¿Vale? Con nuestras rooms y demás Ya sabéis que todo el tema Es de Immortal Games Y bueno, siempre recordaros Que os paséis por los links De la descripción, ¿no? Voy a salir un poco fuera Como siempre hago Para que veáis cómo corre Etcétera Escucháis el sonido Fijaos, aquí me ha dado un lagazo Es eso Más que nada es al entrar Y salir de puertas Es cuando más dan los lagazos Fijaos Pero lo que viene a ser Eh... Diálogos, etcétera Va bastante bien, ¿no? Entonces, bueno Creo que lo... No sé si... Es que es como el anterior, ¿no? Que quiero enseñaroslo, ¿sabes? Porque hay mucha gente que dice Es que no lo enseñas casi, no sé qué Y se cabrean Y es eso Que me gusta enseñaroslo, ¿no? Para que luego no os cabréis Pero es que tampoco tengo mucho más que... Mucho más que explicaros, ¿no? Recapitulamos un poco Los errores del juego Los tenéis en la descripción, ¿vale? Los del bosque Petalia Gimnasios, etcétera El audio descargado Es la actualización Que hace que se escuche un pelín mejor Como estéis escuchando Lo de OpenGL También lo tendréis en la descripción, ¿vale? Que son los drivers de NVIDIA Vigilar que no sois de 32 bits, ¿vale? Que para 32 bits todavía no está optimizado el Citra Y tampoco para Android La configuración por lo que os he dicho De los controles Os venís aquí, ¿vale? Configuración Input Le dais a Restore Default, ¿vale? Que son los míticos Que es como predeterminados, ¿vale? Y también lo que os he dicho De Rutil Rubí y Star Saphiro Que son unas rooms mejor optimizadas Son el mismo juego Lo que pasa es que tienen En algunos puntos Más dificultad, ¿vale? Pero están mejor optimizados para Citra Y recordaros nada más El directo, ¿vale? Que haremos directito El domingo a las 10 de la noche Lo he hecho a esa hora Para que tanto Tanto latinoamericanos Como españoles Todos los que queráis Os podáis pasar, ¿vale? Espero que seamos un montón en el directo Y ahí os espero, chavales Así que no me enrollo más, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí corriendo Dejar un buen like Como en todos los vídeos de Citra Que estéis apoyando un montón, ¿vale? Y me ayuda un montón La verdad que yo disfruto mucho Y espero tanto como vosotros Este proyecto Citra Ya que como muchos del canal Los que seáis antiguos Pues sabéis que yo no tengo 3DS Y una 3DS con capturadora Cuesta mucho dinero Cosa que no me puedo permitir Sinceramente Y sí que me gustaría jugar Pues sobre todo Pokémon de 3DS, ¿vale? Algún Zelda también me interesaría Y subirlos al canal Así que yo estoy como vosotros, ¿vale? Esto no es... Hay gente que me dice Es que te aprovechas del Citra, etc Esto es algo que a mí me encanta Igual que a vosotros No es para nada innecesario Y bueno, no me voy a enrollar más, chavales Lo que os he dicho Dejar un buen like, ¿vale? Os espero a todos el domingo A las 10 de la noche Compartir este vídeo Para que la gente Conozca estas novedades de audio Y de nuevo Citra Que puede ayudar a mucha gente Que no le fuera el último que subí Que os lo voy a dejar por la descripción O en anotaciones también Y nada, suscribiros Para no perderos nada más de Citra Ni nada más del canal Muchísimas gracias, chavales Por ser ya más de 700 rayitos Nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Adiós! En la descripción Y este link también Para que mejoréis el audio y demás El audio la verdad que ya está Casi perfectamente ¿Vale? Casi que no hay ningún error Ni nada Pero vamos a por el Citra Que es a lo que os interesa Y bueno Os descargaríais el link En la descripción Será un archivo rar Como siempre Le dais a extraer aquí Y os saldría esta carpetita ¿Vale? Del 21 y del 9 Siendo sincero A mí personalmente Me funciona igual Que el último Citra Que subí ¿Vale? El Citra del vídeo anterior El Citra que subí Pues me va exactamente igual Que este Parece que Immortal Games Lo haya cogido Y le haya puesto Y le haya cambiado algo Y le haya puesto el nombre Así como Citra oficial Estos dos No sé por qué No me van ¿Vale? Estos dos de aquí Este de aquí Y este de aquí No me van Pero este sí que me va Igual que el anterior Diréis ¿Por qué subes esto Si te va igual que el anterior? ¿No? Pues porque hay mucha gente Que no le funciona Y ya sabéis Como siempre Recuerdo en los vídeos Lo ideal es probarlos todos ¿Vale? Porque igual Este que me funciona a mí Perfectamente A vosotros no os funciona Y por ejemplo Este de aquí arriba Os funciona incluso mejor De lo que me funciona A mí el de abajo ¿Sabes? Es en cuestión de ordenadores Según el procesador Que tengáis Etcétera Etcétera Pues os irá mejor unos O otros Así que bueno Vamos a probar el Citra Para que veáis Como funciona Algo que no Lo único que no No me ha gustado De este Citra Es que aunque pongas El juego en la misma carpeta ¿Vale? Yo ahora no lo tengo Pero aunque pongas El juego en la misma carpeta He comprobado Y no No sé por qué No te lo funciona Y bueno El Pokémon Rutil Rubí Es un tema Del que también Me habéis preguntado Un montón Que por qué Rutil Rubí Y por qué no Zafiro Omega Y etcétera Rubí Omega Y Zafiro Alpha Perdón Que por qué no No eso Es porque el Rutil Rubí Y el Zafiro Omega Ahí El Star Zafiro Y el Rutil Rubí Perdón Es que con tanto nombre Me lío Están mejor optimizados Para Citra ¿Vale? Por eso os deje el link De estos dos juegos En la descripción Porque son exactamente El mismo juego Lo único que cambian cosas Con más dificultades Etcétera Pero bueno Están mejor optimizados Para Citra Otra cosa que mucha gente Me dice No me reconoce Las teclas No sé qué Nada más Sentéis al emulador ¿Vale? Clicáis Clicáis aquí Por donde queráis Yo creo que no me veis Al ratón ¿Vale? Pero clicáis por aquí Y ya os reconoce Las teclas Si aún así No os las reconoce ¿Vale? Vais aquí A Emulation Configur ¿Vale? Y vais aquí a Input Esto es Las teclas ¿Vale? Puede ser que esto No esté bien configurado Lo que sea Le dais aquí A Restore Defaults ¿Vale? Y si habéis jugado Y se os pondrán así Si habéis jugado Wins Pro Yo qué sé DS O Game Boy Advance Etcétera Son los controles De toda la vida La A es la A La S es la B Etcétera ¿Vale? Y aquí veréis ya Cómo va ¿Vale? Le vamos a poner sonido Lo tengo configurado Sin sonido Porque ayer estuve Haciendo pruebas De Vale, sonido Normalmente recomiendo Este ¿Vale? El SDL2 Con el audio Stretching activado ¿Vale? Para que no se escuche Como ruido de fondo Y como veis El audio Pues Se escucha ya Prácticamente Casi perfecto Aún da unos pequeños Lagazos en momentos Pero es Es lo que hay Está por mejorar ¿Vale? Y ya os digo Este emulador Va prácticamente igual Que el último que subí Lo único que Claro Para aquella gente Que me comentaba Tío no me Veis como va Bastante fluido Etcétera Va prácticamente igual O sea Va súper fluido Va súper bien O sea que por eso Lo subo Porque había mucha gente Que me decía Que no le iba ¿Vale? Que no le iba bien Etcétera El emulador que yo subí Entonces os subo estos ¿Vale? Para que los probéis también Y esa gente que no podía Pues Para que lo sepáis Ya sabéis que yo Todas las novedades De Citra Etcétera Pues las vais a tener Al canal prácticamente Al día ¿Vale? Para que no os perdáis nada Y bueno Comentado todo esto Yo ya Yo ya me he descargado Yo ya me he descargado Lo del audio Etcétera ¿Vale? Para que se escuche Más o menos bien Lo mejor que se puede Escuchar hasta el momento ¿Vale? Ya sabéis que lo del Citra Es un proyecto Etcétera Os lo he comentado Muchas veces Y que está en proceso ¿Vale? Pero Muy buenas chavales Soy Raji19 Y bienvenidos A un nuevo vídeo De Citra Y si bueno Hay novedades En el Citra ¿Vale? Han sacado un nuevo Citra Antes de ayer Por la noche Lo sacaron Más o menos Y también han Han sacado Un pequeño parche Del Del audio En Immortal Games ¿Vale? Pero antes de ir a por el Citra Que si no luego Me avaseáis en los comentarios Quería comentar Unas cosas de errores de juego ¿Vale? Lo que son errores de juego Y todo eso Os voy a dejar más links En la descripción ¿Vale? Con el nombre y demás Para que luego No me avaseáis En los comentarios Lo recomendé En el último vídeo De Citra ¿Vale? Lo dije que aquí Los errores A la solucionar Casi todos los errores Estaban aquí ¿Vale? Os dejaré este link En la descripción Es una hoja de texto Donde te vienen Todos los errores ¿Vale? Te dicen Después del bosque Petalia Pasa esto Pues aquí te dicen Cómo solucionarlo Y todos los errores Del juego Para que te lo puedas pasar Sin tener ningún problema ¿Vale? Lo de OpenGL 3.3 Es algo que me preguntáis Un montón OpenGL 3.3 ¿Me da ese error? Ese error son los drivers De NVIDIA ¿Vale? Os dejaré otro link En la descripción Donde podéis descargar Los drivers de NVIDIA Recordad que en el último vídeo Os dije Pasaos por aquí Por actualizaciones Y descargaos Todo lo que podáis De ahí ¿Vale? Para tener el PC actualizado Y no tener problemas Si descargáis los drivers De NVIDIA Y aún así Os da ese error De OpenGL Eso ya puede ser Que tengáis 32 bits Etcétera Recordad que aún no está Para Android Ni para PCs De 32 bits ¿Vale? Hay gente que dice Que sí Etcétera Pero yo lo he buscado Ya sabéis que yo Pues soy curioso Y demás Os traigo los citras Chinos Hackeados Etcétera Y yo lo he buscado Y yo personalmente No he encontrado Ninguno que funcione Así que Si lo encontráis bien Me lo decís Y mejor Pero yo creo que Para 32 bits Y Android Todavía no ha salido Vale Hablando de esto Vamos a ir ya Con el citra ¿Vale? Bueno También quería comentaros Vale Más que nada Os recomendaría Que esto Os dejaré este link Sabéis que los juegos Todos tienen cinemática Inicial Etcétera Y sería un poco Perder el tiempo Y que al final Queriendo abarcar mucho No probaría al final nada Entonces eso Recordaros que el directo Será el domingo A las 10 ¿Vale? Que no os preocupéis Por los likes Que tiene el anuncio Ni nada Que llegamos de sobra Los likes De hecho mucho antes Creo que Subí el vídeo No me acuerdo Si subí el vídeo El lunes O el domingo No me acuerdo bien Pero vamos Al día Al día O a los dos días Ya habíamos llegado A los likes Así que bueno Mirad como corre Etcétera Lo que os digo Los pequeños fallos Son un poco las puertas Pero como veis Ya está prácticamente Perfeccionado ¿Vale? Incluso habrá gente Que le vaya mejor este Yo no sé cuál me va mejor Sinceramente Ayer estuve incluso Probando los dos a la vez ¿Vale? Y me iban igual O sea que yo creo que Bueno Si De a gusto Porque esto ya no es Un citra hackeado Esto ya es un citra oficial Entonces quiere decir Que Immortal Games Se está acercando A la perfección Etcétera Entonces ya quedará poco ¿No? Yo espero que Para navidades Tendremos un emulador De 3DS ya perfectamente A no ser que pase algo Yo espero que para navidades Ya haya un emulador De 3DS perfecto ¿Vale? Con nuestras rooms Y demás Ya sabéis que todo el tema Es de Immortal Games Y bueno Siempre recordaros Que os paséis por los links De la descripción ¿No? Voy a salir un poco fuera Como siempre hago Para que veáis como corre Etcétera Escuchéis el sonido Fijaos Aquí me ha dado un lagazo Es eso Más que nada es al entrar Y salir de puertas Es cuando más dan los lagazos Fijaos Pero lo que viene a ser Eh Diálogos Etcétera Va bastante bien ¿No? Entonces bueno Creo que lo No sé si Es que es como el anterior ¿No? Que quiero enseñaroslo ¿Sabes? Porque hay mucha gente Que dice Es que no lo enseñas casi No sé qué Y se cabrean Y es eso Que me gusta enseñaroslo ¿No? Para que luego nos cabréis Pero es que tampoco Tengo mucho más que Mucho más que explicaros ¿No? Recapitulamos un poco Los errores del juego Los tenéis en la descripción Yo creo que ya le queda Por mejorar Algunos pequeños lagazos Sobre todo en el tema De entrar en casa Salir de casas Etcétera Siguen habiendo Craseos ¿Vale? A mí por ejemplo Hay veces que se me crasea Cuando Sobre todo cuando sales Y entras de casas O cuando entras en cinemáticas O cosas así Vamos a ser un chico otra vez ¿Por qué no? Vamos a poner aquí el nombre rápido Y etcétera Esos son los Los fallos principales Que sigue teniendo Estos citras ¿No? ¿Vale? Y recordaros también Que el directo ¿Vale? El directo es otro tema Del cual quería hablar Y es que mucha gente Subí el tráiler Del directo Yo lo que dije En el último vídeo De Citra Es que si llegamos A 100 likes Antes del domingo ¿Vale? Hoy es viernes Tenemos ya más de 200 y pico likes Dije Si llegamos a 100 likes Antes del domingo Prepararé un directo Para el domingo Y subí el tráiler ¿Vale? Anunciando lo que habíamos llegado Etcétera Y mucha gente pidió likes Para el vídeo del tráiler Y yo dije que no Que no Mira como veis ahí Pues aquí Pues la cinemática Del principio y tal Que ya la he subido 25.000 veces Y mucha gente Pedía likes Para el tráiler Y yo que no No pidáis likes Para que esto Simplemente es un anuncio ¿Vale? De que voy a hacer el directo Etcétera Que no me pidáis likes Para esto ¿Vale? Que el directo ya Yo lo dije Que si llegamos a 100 likes Yo cuando prometo una cosa Por la cumplo Y efectivamente Llegamos a 100 likes Y tendréis directo El domingo 25 A las 10 de la noche Más o menos Lo empezaremos Ya he preparado un layout Etcétera Lo he preparado todo Lo único que estoy pensando Es que el directo Durará alrededor de una hora ¿Vale? Entonces He pensado en descargarme Más juegos Para probar en la emulación Y tal Pero no sé si realmente Dará tiempo Y mucha gente está Fijaos aquí como corre Etcétera Corre prácticamente igual que el otro Y mucha gente está interesada Realmente en Pokémon Rubio, Omega Y Zafiro, Alpha Entonces creo que Solo jugaré este juego Y ya para próximos directos Si que puedo preparar otros juegos Porque en una hora Probar varios juegos Realmente no Porque